Cualquier cosa Bueno, ahora Voy a chupar ¿Ok? Das vino Hermanos Desde ahora en adelante nuestras vidas Han cambiado Este es el vino que hace El gaucho José Arevalo Que me enseñó a tomar vino Que buen vino ¿Australia? Nos enriquecimos en Australia Mirá, ¿dónde estáis mirando? Y a Australia Y a todos los que nos están mirando Miren todas las patas que tenemos Al loco Eduardo Eduardo, ¿quién es Eduardo? Al loco Nelson A todos los locos Conocemos nosotros Sí, Nelson, ¿quién es Nelson? Aquel que se fue para Francia, ¿te acordás? Ah, Francia, qué rico Yo fui a la Torre de Babel Oh, sí, la Torre de Babel en Francia Ah, qué linda que es Y me gusta en Italia también En Italia tenemos la Tenemos la Torre de Pisa No, el puente de Sidney Ah, en Italia, me acuerdo Haber pasado por el Bridge Por el Opera House ¿Y te acordás que esa canción Y que viva la María Y que viva Bueno, entonces Ahora Público, ¿quién lo va a ver? Y no lo ve nadie, ¿no? ¿No? No, andamos solitos Acá con la vida No hay nadie Nadie lo va a ver No hay nadie ¿Y qué va a ser? Qué lindo chupar esto Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Carlos Feliz cumpleaños ¿Qué carajo? Y así vamos a pasar toda la vida Bueno, queridos No, habla vos Pero que habla más que yo Habla mucho más que yo Él habla más que yo Sí, no Él habla más que yo Quiero hablar Bueno Feliz cumpleaños, Carlos Gracias, hermano Y esta fue una producción Para todos los que han venido hoy acá Y que las veces Que han venido en mi cumpleaños Que son 69 años Me parece mentira Pero es verdad Es una producción de Cacho Y me lo trajo acá Para mi cumpleaños Que se lo agradezco muchísimo Porque viene a decir una verdad Que voy a terminar así Como dice Nilda Tirado en la calle Aquí le represento la verdad De que dice ella Bueno, muchas gracias Y espero que lo tomen bien Gracias, gracias, gracias Salud Chau, hermano Ok, salud Bueno Esto es el final De la película Como le dicen Pero no es una película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!